Música Una virgen del Carmen y un retrato de sus hijos acompañan todos los días a Marco Antonio quien a bordo de su buceta se gana la vida para mantener a su familia Tiene uno miedo a salir por lo que hay pero viendo los protocolos que favorece la empresa y nosotros en casa pues hay que salir porque la familia La empresa para la que trabaja los dotó con kits de bioseguridad diariamente se limpia las manos, se aplica el antibacterial, se pone guantes y tapabocas está listo para un nuevo día de trabajo La pérdida se ve bastante total porque tenemos que transportar solamente la mitad Esta buceta cuesta con 28 sillas y toca cargar sino 14 entonces se nos baja bastante Como esta empresa son 12 que prestan sus servicios de transporte público entre los municipios que hacen parte del área metropolitana de Bucaramanga A pesar de la limpieza y desinfección de los vehículos, los usuarios aún temen usar el servicio Contramos con todos los protocolos de seguridad le estamos prestando el servicio a la comunidad hace más de 50 años como empresa antandereana necesitamos que nos apoyen no queremos que esta empresa se acabe ya que genera demasiados empleos directos e indirectos A Marco Antonio y sus compañeros no les han suspendido los contratos pero constantemente reciben chequeos y controles médicos Es la única empresa que no ha cancelado conductores ni le ha suspendido el contrato Actualmente estamos trabajando con los mismos conductores únicamente los conductores que han renunciado o por algún motivo se le ha culminado su contrato de trabajo son los únicos que han salido del resto mantenemos la planta de conductores y la planta de empleados de nómina La 300 seguirá recorriendo las calles de Bucaramanga esperando que la crisis pase pronto y puedan volver a ocupar todos los asientos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!